Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy traigo lo que yo creo que puede ser una de las joyitas principales de lo que creo que mi acuario podrá llegar a ser Y es que nos hemos hecho hoy con esta piecita de aquí, que es una Acropora Homebreaker Y es que de verdad que es espectacular No lo vais a ver bien, o espero que sí, que algo veáis Porque ya os digo, estoy utilizando filtros, son unas gafas de esta con lente amarilla Porque no queda otra para enseñaros lo que es Porque en la realidad se ven no solo esos tonos rositas que podéis ver ahí Sino que se ven mucho más rositas en la realidad, sin necesidad de utilizar gafas ni nada Pero los sensores de los móviles o de las cámaras no están hechos para este tipo de iluminación Sino para luz día, luz blanca, que no tiene nada que ver con el funcionamiento del espectro de luz de esto Así que utilizamos esta lente amarilla para sacar en vídeo los colores más o menos como son Y ya os digo que se ve en la realidad mucho más rosa Pero no tengo forma de enseñaroslo Y sí que es verdad que quizás el verde es un pelín más bajado de tono No tan llamativo Y por lo tanto pues predomina el rosita y el azulado este que veis en las puntas Que es azulado realmente Con luz blanca y con luz así Entonces es una de las novedades que voy a meter en el acuario Los ha traído Fran de Tropical Fish and Product Perdón, Fran desde aquí Del mayorista de Córdoba Un tío del carajo Y la verdad es que ha traído un montón Ya podéis ir corriendo a su Facebook a ver el directo del otro día Del domingo creo que fue Donde ha subido estas piezas y muchísimas más acros Yo me he traído otra también por cierto La verdad Y es que he tenido la suerte de que David de Inacua Se ha traído un paquetito de 15 acros Y venía alguna de estas Así que corriendo he ido por ellas Y la verdad es que no me arrepiento Una pieza espectacular Hay otras que por supuesto merecen muchísimo la pena Hay unas milleporas rosas espectaculares Con unos reflejos chulísimos Hay otras así No me vais a perdonar porque no conozco los nombres Pero la verdad es que es chulísima Así que muy 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 contento por esta compra Además vienen con polizones Cosa que llevaba tiempo detrás de ellos Desde que he sacado el melanuru Pensaba volver a intentarlo con cangrejitos Y en este caso las dos traigo Os voy a ponerlo con blanco Y así lo vemos mejor Vale Yo creo que aquí se podrá ver ya algo Estas son las piezas La verdad es que muy chulas Las voy a sacar porque parece que con el reflejo No se ve lo bien que debería Y ahí dentro Tenemos el primer cangrejito A ver si lo podéis ver Yo creo que sí A ver si me lo acerco aquí a la luz blanca Es un tipo de cangrejo Ya veis ahí Que tiene una banda negra en la frente Es decir Que le cubre los ojos Como si fuera La banda de un forajido De un bandido De ahí que se llame Cangrejo bandido O banditcraft En inglés Que como lo vais a encontrar seguramente Y es algo Que está muy curioso La verdad Son cangrejitos Que vienen haciendo simbiosis Con las acros Hay muchas veces que las acros traen cangrejos Que no son los cangrejos más adecuados Para mantenerla Incluso hay otros que pueden ser Realmente dañinos A ver dónde encuentro el otro Aquí está el otro Ahí está el otro No sé si es de la misma especie Sí, parece que sí También tiene la banda en la frente Menos marcada quizás que el otro Y son pequeñísimos Son del tamaño de una lenteja Ya veis mi mano Comparada con lo que es el cangrejito Y está ahí en medio Para el que no lo haya visto Hago un zoom como pueda Madre mía Pero enfocado Bueno Ahí lo tenéis Son cangrejos que hacen Una simbiosis Entre comillas Con la pieza Y es que pues Limpian un poco de parásitos Me imagino que también Evitan que Alguitas y demás Desechos Se cuelen en las Rendijas De las propias piezas Y ayudan a su mantenimiento La verdad es que es algo muy chulo Yo ya lo intenté Ya os digo Hace unos Seis meses Siete meses Pero duró muy poco El tiempo de que el melanurus Que tenía Que era un bicharraco Lo cogiera por banda Y se lo cepillase El acuario como veis Sigue con las piezas Tiradas por el suelo No he hecho nada Y es que Me hice un grupito de rocas De un desmonte De aquí de un compañero de la zona Que por ser tema de verano Y demás Pues ha decidido desmontar Y yo he cogido Alguna de las roquitas suyas Para construir Alguna de las estructuras Que quiero meter aquí Nuevas Así que lo que vamos a hacer Simplemente va a ser Subirlos aquí arriba No los voy a pasar por dip Y esto es algo De lo que yo suelo Estar siempre Siempre recomendando Que lo paséis todo por dip Pero es que en este caso Como llevan En gangrejitos Va a ser mucho estrés Las he estado mirando Las he observado Llevan ahí como media horita Las he dado varias veces La vuelta No he visto problemas De ningún tipo Así que las voy a meter tal cual Seguramente las pongo aquí en la arena Para seguir observándolas También para esas macroalgas pequeñitas Que vienen pegadas en las bases Que se las coman los cirujanos Y ahí ya está Poder observar un poquito la evolución Como veis Las piezas son bonitas Hasta con luz blanca Cosa que me ha sorprendido mucho Cuando yo pensé La homebreaker Verás tú esto Que va a venir Súper saturado los colores Que no se va a ver nada Si no es con led azul Que se ve con led azul Brutal Ya os lo digo Pero con luz blanca Pues también Tiene un tono pasteloso Así muy bonito No sé cómo acabará Manteniéndose el color de mi acuario Cosa que sí que le tengo miedo Porque no todos los colores De los corales que tengo Van bien Entonces Tengo miedo de que deje de ser Una homebreaker Y pase a ser una acropora normal Así que bueno Algo que podemos intentar Mantener Y yo me voy a lanzar a ello Espero que os guste La verdad Muy contento estoy Yo creo que Puede ser una buena compra Además Frank ha traído Un chorrocientas Homebreakers La verdad Muchísimas Tenía un Un rejillero De acro Un esquejero enorme O sea Una rejilla de estas De las acro Enorme Así que Nada Espero que Que os gusten este tipo de vídeos Ya os iré enseñando Si hay cualquier novedad Y nada Hasta pronto